Mientras fui enamorada y nunca me dices sí y nunca me dices no Me traigo esponsolada y es por eso que un aplauso que se llama Margarita Me levanto las manos para ver si tú me quieres y entonces estoy amada Si me quieres, si me quieres, si me quieres, si me quieres y me damos las hojitas Después me voy al campo a contar Margarita Si me quieres, si me quieres, si me quieres y me damos las hojitas Y así paso todo el día deshojando Margarita A veces te digo un beso y nunca me dices sí y nunca me dices no Me traigo esponsolada y es por eso que un aplauso que se llama Margarita Me levanto las manos para ver si tú me quieres y entonces estoy amada Si me quieres, si me quieres, si me quieres y me damos las hojitas Después me odio al campo a contar una margarita Si me quieres, si me quieres y me damos las hojitas Y así paso todo el día deshojando Margarita Si me quieres, si me quieres y me damos las hojitas Después me voy al campo a contar una margarita Si me quieres, si me quieres y me damos las hojitas Y así paso todo el día deshojando Margarita